¡Suscríbete al canal! 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 Podrás ver un resumen sobre las aflicciones Y los efectos de estado Ok, ok, ok También podrás revisar en esta ventana su valor de esquiva Su valor, no sé qué, significa que el orco está sufriendo Una penalización a sus características durante dos turnos ¿Cómo? Ah, está sufriendo una... ¿Qué está sufriendo? Una penalización a sus características Durante dos turnos, ¿por qué? Por estar de espalda Base 86, posición 10, total Ah, mira, mira, mi precisión base es de 86 Pero como estoy detrás de él, gano un 10% más Esto es muy importante, la precisión Bonificación de posicionamiento Aunque me ataca tenga éxito, tu enemigo podrá esquivar o parar No tiene ningún tipo de esquiva Vale Ataca el orco y da una buena patada en el culo ¿Cómo lo hago? No entiendo ¿Pero quieres pegar, coño? No entiendo Ahora No me dejaba atacar, tío ¡Auch! Bueno, entonces, yo puedo moverme aquí, supongo El orco no se siente muy bien Utiliza T sobre él para acceder a los detalles sobre sus aflicciones Aflicciones Debilitado Menos 5 de precisión, menos 5 de resistencias Desventajas, menos 1 al movimiento Mira, hay 3 umbrales Él está en el primero todavía, ¿no? Aquí hay una amenazación de menos 1 al movimiento Ok Acaba con el orco Vale, puedo directamente pegarle, ¿no? ¡Aja! ¿Me da experiencia? ¡Victory! Ojo, eh Al terminar ganas la experiencia Ok Cantidad base, cantidad variable Dependerá de las acciones Un personaje que hay que consiente durante el combate Sofrir una pequeña amenazación a la experiencia obtenida Vale El guardabosque ha perdido algunos puntos de vida Cúrale dando una poción Utilizando el botón de curación grupal La salud no se regenera Así que tendrás que asegurarte de curar todas las heridas Después de cada combate ¿Pero voy a gastar la poción en curar este poquito? Me he gastado la poti en curar ese poquito, tío Ojo a la elfa Ay, perdón Joder Vale, he encontrado a los demás ¿Qué tal si no encontramos a la elfa? Experiencia 160, todo el grupo Vale, ahora ya viene conmigo Lo que me falta es un mapa, tío Wow, un mapa me vendría muy rico, eh Me gustaría también poder ver los elementos del escenario Si hay alguno que sea interactuable, ¿sabes? Supongo que no ¿Esto qué es? Inventario, misiones, habilidades, menús Madre, sí Ah, se van a notar el enano Es un cobarde, ¿no? Es un cobarde, ¿no? Coberturas Los orcas tendrán que estar cerca Ok ¿Cómo me posiciono? Ah, mira, han entrado ya en combate Entonces, puedo poner a la elfa aquí delante, ¿verdad? Durante la fase de bonificación Podrás desplazar a tu personaje antes que comience el combate Puedes colocarlos en la zona resaltada Que es esta de aquí El movimiento no cuesta puntos de acción Ok Entonces, puedo cogerla a ella Y ponerla aquí, por ejemplo Esto es cobertura completa Puede protegerte de ataques a distancia Los oponentes sufrirán una prevención del 50% de su precisión Qué guapo Guardabosques Cobertura media Bueno, parcial ¿Por qué? Ah, porque es la mitad, ¿no? O sea, me refiero Esta es completa hasta arriba Y esta está al tamaño de tu cuello, supongo Posicionalo sobre una de las baldosas resaltadas Y aquí lo mismo, ¿verdad? Vale Así es como se termina el orden de acción La iniciativa se clasifica dependiendo del coraje De los personajes Si su coraje es equivalente Se priorizará sobre la mayor agilidad Y luego sobre el nivel de los personajes Si sus niveles son los mismos Entonces dependerá del azar Espera un momento, no he entendido La iniciativa se clasifica dependiendo del coraje Si su coraje es equivalente Se priorizará sobre la mayor agilidad Bueno Luchar Los posiciono Ataca el primero, supongo El único está en modo vigilancia Lo cual significa que está vigilando la zona Y atacará a cualquier enemigo que entre en ella Como no se ha movido antes de ponerse a vigilar Puede realizar dos disparos de vigilancia Si se hubiera movido, solo tendría una Retrasar turno ¿Por qué iba a retrasar turno? Ah, mira Cubre todo esto Y tiene dos disparos ¿Veis las flechitas arriba? ¿Cómo retrasó el turno? Si un personaje no ha utilizado ningún punto de acción Podrá retrasar su turno para jugar al final de la ronda En el siguiente turno Actuará con su iniciativa normal Vale Es muy útil cuando quieres dejar que otro personaje Amigo enemigo actúe antes Vale Mue el ratón sobre él Para ver si es una vigilancia sobre el suelo Si uno de los personajes entra aquí Será el objetivo de un disparo de vigilancia Si un personaje caiga a entrar en un modo de vigilancia Sin moverse Ok Si un personaje vigilante recibe daño O si un enemigo se coloca junto a él Su vigilancia se cancelará Entonces puedo ir con el... Pero aquí entro en combate Vale, aquí Ok Durante el movimiento podrás establecer puntos de ruta Mantiendo el personal control Vale Ok Parece un camino específico Si la zona se vuelve naranja Significará que realizarás un sprint Esto es naranja Ok Sprintar te permitirá moverte más lejos Pero consumirás los dos puntos de acción Acerca al ladrón Creando puntos de ruta Sobre las baldosas resaltadas Ah, mira Con el ter no puedo ver la visión Vale Let's go La elfa fue campeona de acicalamiento de ponis En la categoría de trenzado También es el personaje menos malo con un arco Vale Tiene habilidades de apoyo Dice Vale Ah, puedo turdir Ah, no Mentira Vale Los arcos de puntería te permiten ver Hay que tener cuidado si a donde lo orientas ¿Puedo atacarle? Selecciona el ataque a distancia estándar Luego mueve el ratón sobre el orco El rango se resalta en rojo sobre el suelo Los enemigos dentro del rango también se resaltarán en rojo El rango de los ataques a distancia varía dependiendo del arma y ciertas habilidades Ya que el arco se encuentra fuera de tu rango máximo Sofrirá una penetración del 10% de mi precisión Y no le pego a mi héroe Ah, mira, aquí está Mira, si un gran personaje amigo o enemigo se encuentra adyacente Se resaltará en naranja Indicando que hay una posibilidad de que tu disparo le impacte por accidente Es lo que he pensado Yo digo, está delante de mí La probabilidad de que esto suceda es un 10% de mi precisión Se muestra en rojo en los detalles de tu precisión Daño colateral Largo alcance, menos 10 Daño colateral, menos 7 Total, tengo un 68% de posibilidades de darle Ah, buenísima, ¿no? Ok, ahora que la vigilancia está rota Puedo ponerme aquí y atacarle Vale, espérate Vamos a hablar sobre el apoyo Es una mecánica crucial Cuando un aliado se encuentra orientado hacia tu objetivo Como el ladrón Podrá proporcionarte su apoyo Normalmente el apoyo otorgará un 5% de precisión Es posible acumular múltiples apoyos Pero solo con los ataques cuerpo a cuerpo ¿Cómo hago lo del apoyo? Ah, mira, me sale aquí Ok Los personajes con mucho carisma Obtendrán una mayor bonificación de su precisión Por cada uno que le apoye Recordemos que tiene una bonificación del 9% de precisión En lugar del 5% gracias a su carisma Como el apoyo no requiere una acción Un personaje puede apoyar un ataque Incluso cuando haya pasado su turno en esta ronda Ok Simplemente tengo que estar al lado, ¿no? Toma Y este no puede atacar porque está melee Toma Toma Mal movimiento El orco acaba de recibir dos ataques de oportunidad En intentar huir Cada personaje controla las tres baldosas que hay frente a él Si un enemigo abandona esa zona Sufrirá un ataque de oportunidad Qué guapo Este tipo de ataque causa algo menos de daño Pero no puede esquivarse O pararse Sin embargo, también puede fallar Tenga en mente los ataques de oportunidad Cuando planees tus movimientos O sea, si le rodeas y él quiere escapar de ahí Tendrá que... Tendrá que... Vale Puedo ponerme aquí Orientarlo aquí Vamos Ataque por el flanco, ¿eh? Logro desbloqueado GGF Hey, me está gustando mucho el juego, ¿eh? Muy divertido Cuatro monedas de oro Arco largo patético Arco largo patético Vale ¿Puedo ver mi inventario? No puedo Mira la maga y el orco Hordas de orcos Qué falso Se lo ha comido todo Examen una habitación para encontrar la palanca que libera al ogro O puedo utilizar para resaltar cualquier objeto interactuable ¿Esto es el tap? Vale, es el tap, sí Lo que me gustaría poder mover Me gustaría poder mover el mapa sin necesidad de mover a mis personajes Mira, saquear Cubo de caldo, pateo orgulloso Para un perfecto asado de goblin Necesitarás dos goblins y un cubo de caldo, pateo orgulloso Muñeco sin cabeza Puede utilizarse como accesorio en una fiesta gótica Es demasiado feo para cualquier otra cosa Poco se habla Del trabajo tan maravilloso que han hecho En el doblaje Bueno, doblaje Las voces Ah, mirad, ya tenemos inventario porque tenemos al ogro Ok El ogro está herido Está malo El ogro carga con el inventario Me gusta eso, eh O hay un límite de peso para el inventario Así que no podrás llevarte con todo lo que encuentres Ok Puedes constar las características del arma en la zona resaltada Todas las armas comparten las mismas cuatro estadísticas Pero algunas también tienen propiedades mágicas adicionales Daño a precisión Oportunidad de golpe crítico Y daño crítico Vale Alma principal Puedo darle esto a este como Mira Es verdad, puede tener un arco también Puede tener escudos Pechera Casco Esto no sé qué es Collares Cinturón de tela andrajosa Y botas Qué guapo Puedo vender entre los personajes haciendo clic en los retratos Ok Hay que venderle a este, eh Ah, mira Aquí se muestra su condición, ¿no? Las heridas son penalizaciones permanentes de tributos Pueden curarse, ok Si un personaje cae en combate de nuevo Mientras no estaba herido La herida empeorará Cruzará un umbral Incrementando la penalización correspondiente Hay tres umbrales de heridas ¿Y qué pasa en la última? Utilizo una venda Vale Qué guapo, ¿no? Agilidad, inteligencia Qué chulo está este juego, tío Está muy bien La bruja lleva el mapa Por fin, vale Perfecto Yo quería un mapa Gracias ¿Puedo hacerlo más pequeñito? No Bueno, espérate Ahora es el mapa Vamos a retirar bien misiones La elfa, el ladrón Encuentra a los miembros del grupo Hechizar y Ogro Pero no me los ha marcado todavía ¿Esto qué es? Esto aquí había un bicho Ah, puerta reforzada Vale El día de misión está a la izquierda Y el mapa está a la derecha Ok Que cobarde es el puto ladrón, tío Sí señor Cobarde, pues sí Al menos lo admite Me encanta Me gusta porque los diálogos son rápidos ¿Sabes? Los personajes hablan rápido Y no estás con esos diálogos Bueno, venga Chicos, vamos Sabes que está a media hora el puto diálogo Venga, pasar Aquí el diálogo pasa a toda pastilla Eh, has reunido a algunos de tus compañeros Tus personajes han desbloqueado sus primeras habilidades Las cuales resultarán muy útiles para derrotar a estos orcos Comienza el combate presionando luchar Bueno, pero no 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 voy a A colocar ni nada El guardabosque es muy polifacético Ataque a distancia Apoya a curación Tiene un montón de opciones Selecciona una de sus habilidades tácticas para saber más Incrementa la precisión de todos los aliados hasta el final del combate Ay, perdón Me he dado aquí una cosa Solo puede haber una táctica activa al mismo tiempo Y esta es otra táctica Ah, poses Esto es como en el WoW Las poses del guerrero Incrementa la oportunidad de parada y esquiva de todos los aliados hasta el final del combate Solo puede haber una táctica activa Parada y esquiva o precisión Parada y esquiva Aquí encontrarás información muy útil sobre tus habilidades Cada habilidad cuesta resistencia Y tiene un periodo de recarga Volverás a obtener algo de resistencia al comienzo de cada turno Puedes comprobar el valor de la relación Ok, el maná El guardabosque es nivel 1 Puede utilizar tácticas Estas habilidades pueden influenciar a tus aliados Ok Una vez activada, una táctica se mantendrá activa hasta el final del combate O hasta que el guardabosque muera Solo se puede utilizar una única técnica táctica a la vez Si eliges utilizar otra, cancelarás los efectos de la primera Vale Mira, es importante tenerlo más o menos en el centro para meter el bufo a los alrededores, ¿no? Vale ¿Cómo lo hago? Bueno, ya estaría, ¿no? Mira, cuando la presión aparece en este color es que no puede fallar Ok ¿Cómo lo hago? Vale Ahora muévelo a la baldosa resaltada Os recuerdo que esto es el tutorial, ¿vale? El ogro es un personaje más brutal Sin embargo, no es muy preciso Es por ello que le vendría bien a recibir algo de apoyo Y no le gusta llevar mucha... No, no, no le gusta llevar armadura El ogro tiene la habilidad Cadula o Poc En ogro significa algo como Por favor, respeta mi espacio personal Acércate al orco para utilizarla Acércate al orco, vale Puede empujar a un enemigo dos baldosas Lo tiro para atrás y se estampa, ¿no? Dado que el guardabosque está orientado hacia el objetivo El orco también sufrirá un ataque de oportunidad Si es empujado Ataca al orco Ah, lo empujo Y como tal, las baldosas se mueve y recibe ataque de oportunidad Y seguramente se estampe con este, ¿no? ¡Qué guapo! ¡Oh, qué guapo! Logra es bloqueado al Teno F4 La hechicera es tu especialista en área de efecto Es frágil, pero sus poderosos ataques Pueden afectar a varios enemigos simultáneamente Vale, algunos de sus ataques también pueden provocar ardiendo congelado ¡Qué guapa! Vale Me toca cubrir primero Ok, un poco de cobertura Curación menor de heridas Y el formidable torbellino de guaza Los hechizos consumen energía astral Sumaná, vamos Y también tienen recarga, ok Recuperarás algo de energía astral al principio de cada turno Vale, como la resistencia, ¿no? Ok, selecciona el torbellino y veamos qué sucede Tenemos curación menor de heridas Que cura 56, puede ser Cura ligeramente el objetivo También cura el efecto tendones cortados Se vuelve más poderoso al incrementar la inteligencia Escala con inteligencia Crea un vórtice de viento que causa daño en el área de efecto Ah, esto es un área de efecto y le pego a los dos Ten cuidado en utilizarlo Porque puede afectar a los míos, ¿no? Esto pela maga, tío Mira, la habilidad nivel 1 es ataque sigiloso Este ataque puede causar mucho daño Pero solo si tu objetivo está mirando hacia otro lado Como New Yorkos mirando hacia otro lado respecto a ti Retrasa tu turno Y deja que ellos actúen primero Tal vez tengas una oportunidad después de sus turnos Vale, aquí lo mismo Tengo que cubrirme Ahí va ¿Es esta línea amarilla? Rebote élfico Es una técnica altamente sofisticada que golpeará al azar a dos objetivos Un disparo sorprendente Que causa daño y puede rebotar dos veces después de impactar en el objetivo inicial Cada rebote se produce en un radio de dos baldosas Alrededor del último objetivo alcanzado Ya sea aliado o enemigo ¡Hostias! Dispáralo con la baldosa resaltada Ten cuidado con esta habilidad Ya que también podría golpear a tus amigos Es una técnica de la elfa Después de todo ¿Y qué precisión tiene para pegarle a mis amigos, tío? ¿Cómo lo puedo ver? Bueno, supongo que es al azar, ¿no? Ataqué por la espalda, ponía Eso fue fatal ¡Hostias! ¡Inconsciente! ¡Lol! ¡Me lo han guanchoteado! Vale Me pongo por detrás Y le hago El ataque sigiloso, ¿no? ¡Dios! Finaliza este combate para poder continuar Pero hay que matar a este tío Ah, vale, claro Finaliza lo de... Ok Vale, ¿este qué va a hacer? ¿Cómo levanto yo a este tío? Tú no puedes atacar, ¿no? ¿Tú puedes curarle? ¿Podré curarle? Le levanta Perfecto Cate ahí Vale, ¿está en vigilancia o algo? Este no está en vigilancia ni en nada Vale, la arquera ¿Dónde la muevo? ¿Puedes llegar allí? No Ni de coña, ¿no? ¿Desde aquí puedes llegar? No Ni de coña No llega a él, ¿eh? ¿Y este qué va a hacer? ¡Bitch! Hay que pillarle por la espalda, ¿eh? Vale, ahora sí Menos 14 Vale, ¿el ogro? El ogro no llega, tío Bueno, pero al menos así de bloqueo, ¿verdad? Bueno, puedes pegar Puedes pegar, puedes pegar ¡Oh! Coño, me los ha puesto difícil El arquero de los cojones Bueno, brazaletes de fabricante de sillas Estos brazaletes han sido reforzados Manteniendo los brazos a salvo de las astillas Es para el guerrero Curar a todos Yo lo que no entiendo es ¿Se me está gotando? ¿Se me gota esto? Me quedan 6, ¿no? Vale, me quedan 6 Tío, creo que me he clavado algo Me he estado viendo aquí Hay que encontrar al enano, ¿verdad? Vale, mapa Primera planta Hay que ir por aquí Espérate, ¿hay algo más que podamos ver? Igual me estoy dejando algo, ¿eh? No Vale ¡Hostias! Ah, había un bárbaro, no me acordaba de él Vaya huevos gordos tienen El enano y el bárbaro están en una situación peliaguda Tienes que ayudarlas antes de que se vean superados Todavía puedes acceder a tu inventario durante la fase de planificación para equipar objetos Ok Comienza combate para continuar Puedo ponerme las... Los brazaletes A este Y quedan los brazaletes Protección 1 Impacto físico 1 Impacto físico 1 ¿Qué es eso? ¿Qué es impacto físico? Impacto ¿Qué significa impact? A ver Impacto físico Es la bonificación de daño Vincular a la fuerza, ¿vale? Un punto de impacto otorga un punto de daño adicional Vale Uno más de daño Como mola, ¿no? ¿Tengo más cosas? No, aquí puedo ver todo Tengo vendas, cubos ¿Esto qué era? ¿Esto qué es, chicos? Podría utilizarse como asesorio en una fiesta gótica, supongo Es demasiado feo para cualquier cosa ¿Esto puedo equiparlo en algún sitio? Vale, igual Eh... Bésame en la boca Ok Ya estaría, ¿no? Ah, mira Están tocados Algunos están tocados Me gustaría mover a la elfa Alguna cobertura Me gustaría tenerlo en cobertura A ti no No A ver, chicos Ah, vale, claro ¿No puedo sacarle de ahí? ¿Cómo la oriento? Vale Me cuesta un poquito a veces controlar esto, eh Ahora que guardamos que está equipado en una arma secundaria Tiene una nueva opción táctica Realizar ataques a distancia Juega tu turno como te parezca Ok Entonces, a este puedo moverle Bésame en la boca ¿Puedo moverlo aquí? ¿Y puedo atacar aquí? A este le puedo matar, eh Vaso 81 Total 81 Con poquito de suerte Le guanchoteo Vale El bárbaro es un guerrero ágil Y poderoso Puede moverse un poco más lejos Con sus compañeros Que sus compañeros Y golpear más duro Sin embargo, su protección es bastante baja Y su precisión no es tan buena Fuerza bruta Torbellino, ¿no? Lo bueno del bárbaro Es que es bastante directo Su primera habilidad Aluvión de acero Ataca a tres baldosas Que tiene delante Se dice un aluvión de acero Un ataque que golpea Vale Igual tiene que haber pegado a este Para bajarle más vida Y que el aluvión lo matase, ¿no? ¿Qué es eso que tiene arriba? Otro que muerde el polvo No tienes muchas más opciones en este momento Así que debería finalizar tu turno Podría Podría intentar escapar, ¿no? Bueno, no Porque si ellos se mueven Los enemigos también tienen habilidades Esos cercos pueden derribarte Aunque no hay posibilidad de resistirlo Gracias a resistencia física Un personaje derribado Saltará su turno Mierda, derribadísimo Nuestro nano es un noble descendiente de Gurdel El culo lustroso Y como tal Está destinado a una vida aventurero Tiene suficientes puntos de golpe Para soportar la carga de un troll Pero es bastante lento Le encantan las armaduras pesadas Los escudos y las monas de oro Está en problemas Vale Ahí es el momento de hablar de la postura defensiva Coño, como el warrior Vale, ¿qué es esto? Inmunizate a los críticos Prevoca que el personaje... Ah, vale Incremente la protección Bla, bla, bla También protege los golpes críticos Un personaje que está en postura defensiva No podrá realizar ningún ataque de oportunidad La postura defensiva se cancelará Si el personaje es aturdido, derribado o asustado Vale Mira, está bloquea por cajas Afortunadamente algunos de los elementos del entorno Son destruibles El ogro es tan bruto que puede destruirlas con uno Además es imposible fallar en este tipo de ataques Ah, puede romper cajas ¡Olé! Lo han rematado en el suelo Acabas de recibir un golpe crítico Y el bárbaro está ahora inconsciente Aún está fuera de combate totalmente Y puedes ayudarle Pero tienes un número limitado de turnos Ah, vale El contador son los turnos para resucitarlo Vale, pues mira Es una pro, eh Esta tía Quédate ahí, bebé Bueno Muévete un poquito Ok He quitado uno, creo Estos enemigos pueden inmovilizarte con un golpe paralizante Un personaje inmovilizado No podrá estar actuando normalmente Pero no podrá moverse Ah, vale Ok Yo cago contigo, bebé Sprint Vale, este ya no puedo hacer nada Jeje Malito Puedo ponerme aquí Podría hacer el rebote Pero le voy a dar a mis colegas Así que mejor hago un ataque normal, ¿no? Pum, va Queda el arquero ¡Ja! Malísimo Oh, no utilicé la táctica, tío Bueno, me pongo precisión Ah, vale Que se la da a los compañeros igualmente independente Independente Indiferentemente de donde se encuentren Eso me gusta, eh Lo que ya no tiene más acción, ¿no? Ya me gasté... Sí, ya me gasté la habilidad, creo No va a poder atacar Ok Y tú no puedes hacer esto Pero puedes... Puedes matar a este, ¿no? ¿Cuánto le voy a quitar? 22 a 31 Con un 70% ¡Bien! ¡Mira la cara! Dale la... Vale El enano es Dios, ¿no? Causa daño y derriba Podría ser a este, por ejemplo ¿Lo ha derribado? No lo ha derribado, ¿no? Un ataque de oportunidad ¿Qué ha pasado con ese? ¿Qué ha sido ese, loco? ¿Podría matar? No, no puedo matarle con esto No llega tampoco Bueno ¿Cómo puedo ver el área...? Ah, vale El área roja, ¿no? El área roja es el área de daño Donde... El único... Donde pueden atacar Puede ser Patapum Bobo El enano tanquea ¿Puedes atacar aquí? A ver Ah, no Es sprint Gasta todos los movimientos ¡Coño! ¡Olé! La arquera me gusta ¿A quién vas a atacar? Al enano otra vez ¿Qué haces, tonto? ¿Aprendes a jugar? Tú tampoco llegas, creo Ah, es verdad Que tienes el arco Le puedo... Daño colateral Menos 9% Un 9% De daño colateral A ver ¿Ocurrirá? No ocurre Nice Puedo cogerle la espalda Ah, y ataque de oportunidad Tengo que tener muy en cuenta Lo del ataque de oportunidad Tío No solo al hacerlo yo Sino que me lo puedan hacer a mí Eso puede dificultarme mucho La... El combate, ¿no? Bueno, que pues es una liada Que flipas Logres bloqueado ¿Dónde está ese maldito enano? Eres malísimo, pendejo ¿70%? Eso, eh, bebé Este es un malito, eh Bueno, puede ser una emboscada ahora este Cuanto más cerca Mayor precisión 65% Porque le resta la cobertura Le puedo dar, eh Toma Y va por el ogro ¿Está tonto o qué? Vale, eh Pum Pum Puedo cogerle el flanco Fallo crítico Eres malísimo No, esto sí puedo usarlo Es muy fuerte el bicho este, ¿no? La madre que lo parió Super tanque Vale, tú puedes hacer un ataque de emboscada Y este no se puede fallar ¿Verdad? El otro aplaudiendo Antíoto universal Botas de retirada estratégica Olla poco fiable Y pociones Eh, me gustaría tener un buen galón de miel Cuidado Es un maldito Un hombre con staff ¡Un wizard! Se ve más como una broma Uh, hola Hey, no pate atención a mí En realidad, no deberías haberme visto ¡Verdadme! Es solo mi ring de invisibilidad Actando de nuevo ¿Es un wizard? ¡Ese parece más como un janitor! Eso es muy reductivo Soy el operador de la limpieza De esta montaña de mortuaria Janos Hitor Poco se habla, ¿no? De los que se encargan de limpiar las mazmorras De todos los cadáveres que vas dejando en los juegos ¿Verdad? Puedes equipar los cinturones de tu personaje Cualquier consumible de inventario Avanza por los oscuros Pasión a la mazmorra Ok O sea, ¿puedo poner en los cinturones Pociones? Jamón, seis meses de curación Curación, puntos de vida Ah, pero esta no tiene Olla poco fiable Esto que va en la cabeza Se la pone en la cabeza ¿Y esto qué le da? Cero de protección Dos de resistencia física Y luego tres Botas de retirada estratégica ¿Esto para quién es? Movimiento uno Resistencia de energía astral Máxima cinco Vale, eso es para este Equipar Y puedo ponerle Eh... Poción A ver Vale, ya estaría, ¿no? ¿Dónde hay que ir ahora? Por aquí abajo Bueno, y por ahí arriba también, eh ¿Esto qué es? Un boss Hostias Las trampas son elementos básicos de la mazmorra, ok? El ladrón puede detectarlas Para activar el modo de detección de trampas Selecciona al ladrón como líder Detectar trampas está bien Pero desactivarlas está mejor Una vez que haya descubierto una trampa El ladrón puede intentar desarmarla Así que la estatua interactúa con ella Para intentar desarmar la trampa ¿Qué estatua? Esta Ole, bomba explosiva Puedo poner Puedo ponérsela en el cinturón ¿Qué hace la bomba? Una mezcla, no sé qué Ah, vale Puedes tirarle Hace de nuevo a 13 En área Parece que ladrón va lentito, eh Aquí viene Harana ¿Qué? ¿Qué? Y un venano ya sabe eso, lo venano Y esta Loot, he ganado loot ¡Gracias! Nuestros contestantes amables ganaron 5.000 coines de oro A través de nuestro sponsor, Gorzine Detergent Gorzine, para escrapar gorrón Para las batallas y cocina ¡Epic! ¡Sí! Y, ya que no somos estingidos, vamos a dar una sanción Para toda la partida No hay que terminarlo Ah, parece demasiado bueno para ser verdad Esto no va a terminar bien, estoy seguro Ahora salemos No, monedas de oro 5.000, nuevo objeto Tirar la ruleta, no voy a tirar la ruleta Hasta luego No me digas Este enano es retrasado mental Va a salir el boss, ya verás ¿Qué es eso? No, no No, no No, no, no El objeto perdido, menos 5.000 Que remedio, tío Ahora va, ahora sale el boss Yo quiero que salga el boss, no sé porqué Está amañado Esto que flipas Ah, coño, pescaron un boss Has fabricado, eh Hostias ¿Cuántos son? ¡Son siete! Espérate Esta vez es de verdad, este combate va a ser muy duro Ya que de ahora en adelante la dificultad que seleccionaste se va a tener en cuenta Tú ya puedes acceder al inventario en la fase de planificación Colocar a tus personajes y a luchar Estos tíos, ¿qué hacen, tío? Demonio menor, 29 de vida Lo que no puedo ver, ¿qué habilidades tienen, no? Y no sé si... Tienen rifles Este tiene un rifle, creo ¿Esto es un bastón? ¿Una pipa? Ah, no es una espada Esto es un rifle, rifle, espadas Tienen varios a distancia, qué asco, tío Vale Aquí, tontino Así Vale, tú Parar y esquivar Sí, parar y esquivar Uf, qué Ir delante es como que... Mala idea, ¿no? Podría ponerme delante Pero yo creo que es mala idea, tío Vale Vale, protección hasta el siguiente turno Con el enano supongo que haré lo mismo, ¿no? Me pongo delante Tiro protección Envenenado Los atídotos como los acabas de encontrar, ok No tuve que acercarme tanto, eh Malísimo ¡Pum! El ataque de oportunidad Es que no me acuerdo nunca de lo del ataque de oportunidad, tío Te lo juro, no me acuerdo nunca ¿Puedo hacer el torbellino aquí? No llega Bueno, ¿y si le atacas? No le mata tampoco ¿Y este? ¿Por qué se mueve? ¿Por qué se ha movido y no lo ha atacado desde ahí? Eso me acaba de tiltear un poco, eh Vaya one shot, papá Vale, puedo hacer un ataque de estos Aquí Precisión, 80 Uf Este disparo va a ser Dios, eh Ese disparo ha sido Dios Los de los rifles no han atacado todavía Ah, vale Que disparen área el rifle este Bueno, rifle, marquete, lo que sea ¿Y esto? Una patrulla está de camino Cuando los refuerzos están a punto de llegar Los verás aparecer en el borde de la zona ¡Qué putada más grande! Creo que hay que tirar para atrás, eh Pero me va a ser ataque de oportunidad ¿Puedo atacarle primero? Dime que le matas, por favor Bien Vale, podemos matar a este, ¿no? Me falta música aquí, ¿verdad? O sea, no, no, no escucho nada Aquí, empujón No más Ay, creo que le pegaría a ese otro Vale, voy a poner a este aquí Mirando para allá Ah, es que le di cuerpo a cuerpo Que eso es gilipollas, perdió Eso fue lo que pasó Tiene que darle con este, coño Le di cuerpo a cuerpo y claro La cagué, que flipas Eh, ataque de oportunidad ¿Le matarás? 13-16 Uff, tengo que hacerle el daño máximo Para matarle Vámonos Menos 3 y menos 4 Este enemigo tiene una carretera O no, una charretera Una charretera roja Y un retrato especial Es un enemigo de élite Los enemigos de élite Tienden a ser más fuertes O ligeramente menos estúpidos Estúpidos En el juego de peligrosidad El enemigo se simboliza por unas calaveras Que se mostrará en su descripción Los enemigos de élite Tienen bastantes Guerrero orco de élite Una calavera Tiene más precisión Más parada Más resistencias Algunos orcos de élite Montan jabalíes durante el combate Pero este no Probablemente se lo haya comido Puedo atacar aquí Precisión Vale Largo alcance Pierdo precisión Pero Es buenísimo Y se lo marca Este me puede atacar aquí No Puedo ponerlo en vigilancia No puedo, ¿no? En cobertura Creo que no puedo Pero bueno Puedo ponerlo en defensa Otra, qué por la espalda, tío Qué buena eres, elfa Te quiero Qué máquina Esto es por el buffo del tío, ¿no? Que tiene esquiva y parada, creo Esto creo que es sprint Ahí no llega, creo Sí, llega hasta aquí Eso es sprint Puedo moverlo otra vez Pero no vale la pena, ¿no? No Tiene que estar a melee, creo Este es el elite, ¿no? Sí, el de atrás Machacadísimo Daño con la 41% de precisión Espérate si la pongo aquí ¿Puedo tirar el torbellino allí? Mira, perfecto Buenísimo eso, creo Esto es sprint Pero si lo pongo ahí Este me va a matar No puedo atacar Ah, si está distancia Cuerpo, cuerpo Ataque de oportunidad Nunca me acuerdo Gente, no me acuerdo Nunca del puto ataque de oportunidad De verdad, no me acuerdo 45 68 Me voy a llegar con este Dios Vaya castañazo Lame, tío Ah, los puntos de acción Vale Yo pensaba que era eso de abajo Puedo ponerme delante Y puedo hacer esto ¿Puedo derribarlo? Derribadísimo Entonces tú Lo que vas a hacer es Reventarlo en el suelo Toma Marcada, ¿eh? Entonces tú, nena Victory Ha subido nivel El guardabosques Vale, el guardabosque ha subido de nivel Se alegra la elfa De que se haya ido Ya verás Te das feliz a la elfa Buen viaje Ahora puedes acceder Medios de personajes Y las rotabilidades Ábrelo para saber más A ver Ole Y claro, los puntos se dan solos Porque puse que se dieran solos A la izquierda puedes ver Los de personajes Puedes revisar los atributos Ok Mira Las estéticas que puedes mejorar Son los atributos principales Agilidad, fuerza de acción Inteligencia, coraje Carisma Ok Los atributos secundarios Incluyen el impacto Vale Ya lo leeré El árbol de habilidades Cada persona se tiene uno Y se divide entre habilidades activas Y pasivas Ok Del uno al cinco Significa que hay que elegir primero Las habilidades de la categoría uno Para desbloquear la categoría dos Vale Así no, los puntos atributos Ya está Los puntos atributos Ya los seleccioné Pero tengo que elegir Una habilidad ¿No? Gasta Para desbloquear la categoría dos Eso ya estaría ¿No? Ya lo tengo Cura una distancia de combate Cuerpo a cuerpo Aplicando cataplasma Cataplasma aviar Se vuelve más poderosa Incrementar la inteligencia Un ataque ingenuo y optimista Que hace el doble daño A los objetivos Con salud plena El guardabosque Ahora puede utilizar una armadura De cuero pesada Si el guardabosque Se encuentra ya siente a la elfa Obtiene cuatro de coraje Si el guardabosque Se encuentra ya siente al ladrón Obtiene diez por ciento de probabilidad De golpe crítico Qué bueno esto, ¿eh? Armadura pesada, yo creo Ahora desbloqueo Estas de abajo ¿Quieres guardar estos cambios Antes de salir? Sí ¿Cuánto llevamos? ¡Una hora, loco! Se me ha ido la olla, ¿eh? No puede Tobias Piren ¿Tobias Piren? ¿Qué es eso exactamente? Creo medicaciones magicas Nuestro magicas Me especializo en farmacopía Nuestro farmagic La tienda, ¿no? La tienda, ¿no? Eh, sí, ¿no? Si, si viste un dvaro ¿Por qué nos buscamos a él? Nos hacemos bien sin él No, no, no lo vi Pero si es pequeño Podemos también buscar La tercera estatua de Gradual Fulcro No, la estatua de Gladra Dulfa Pensaba que era la bagueta de Rapadulfra No, no es eso Es... Espera, nuestro sponsor Lo escribió en un papel Ah, la tercera estatua de Gladra Dulfa No le escuché, perdón Pero deberías preguntar a la tienda Sí, sí ¿Un tienda? ¿En un domingo? Ven ¿Un tienda? ¿Tienen al? Algunas áreas están abiertas al público Pregues las paredes Lo verás por ti Esto es un poco nervioso Qué chulo, tío Ya sabes los conceptos básicos Ahora es el libre de explorar la mazmorra Por tu cuenta y riesgo Puedes encontrar estos consejos Y muchos otros Vale ¿Hay algo aquí? El mercader A verlo Charlar, comerciar Ah, tengo 256 monedas Me vende antídotos Bomba helada Pocion de resistencia menor Física, mágica Pociones de mazmorra Armaduras no me vende por ahora Estas puertas No he podido romperlas el ogro, eh Puerta reforzada A ver, vamos a probar otra vez Antes de cerrar el capítulo No puede No puede, ¿por qué no puede? Le falta nivel o algo Igual le falta nivel, ¿no? Vale, vamos a dejarlo en la segunda planta Ey, me parece muy divertido Hacemos serie Un personaje Un personaje tiene que estar orientado Es el objetivo de un ataque Para proporcionar apoyo El apoyo solo funciona Para los ataques Cuerpo a cuerpo Me gusta, tío Tengo que tener muy en cuenta eso El apoyo Y tengo que tener también en cuenta El ataque de oportunidad, tío Porque siempre acabo moviéndome Cuando tengo un enemigo delante Y tengo que hacerlo al revés Tengo que atacar Y luego moverme O sea, al atacarle Puedo tumbarlo Puedo derribarlo O sea, derribarlo Paralizarlo Etcétera, etcétera Y moverme con más facilidad, tío Sin que me revienten Tío, me está pareciendo muy divertido Llevo una hora y no me he dado ni cuenta Capítulo 2 Tío, 2 curses 3 compañeros Después de un muy erratico En el Dungeon de Nahalbuk Nosotros aventuramos En una barra muy extraña Con un deseo Para la gloria Y honorable ale O sea, es el otro lado Sí, es un actual tavern Open para el público Es increíble Este Dungeon es tan extraño Nosotros deberíamos preguntar Quizás alguien ha visto el Dwarf Remindme de por qué Queremos ir a buscar por él Porque en nuestra partida No hay nadie se quedó La Paladín La quiero en mi equipo Lo quieren muerto, Leinano A co-op This just keeps getting weirder And what's this about an evil dwarf? Our's isn't evil Let's forget this weirder And a rant about dwarves Spin your head, Sally brains I like a breeze Now shut up everybody You all help me take him down And we'll split the loot It's tempting But we're really, you know Busy Yeah, just admit your chicken Forgot your butt, bravery And your other pair of pants I remembered everything We even have a lighter In any case This could be interesting Might be linked to our ¿Se unirá mi equipo la de Baladín? Me gusta La taberna Encontrar algunos comerciantes en la taberna de esa mazmorra Pero sobre todo aquí es donde podrás descansar un poco antes de continuar con la aventura Descansar cura todos los puntos de vida y las heridas de los personajes Por un precio Este precio se incrementará con cada capítulo Claro ¡Ojo! ¡Tengo una paladina! A verla La Paladín, es nivel 3 ¡Olé! Tenemos cinturón de cuero ¿A quién le pongo en un cinturón de cuero? Se va a poner a él yo creo, eh Cinturón ¿El cinturón da algo? Ranuras 2 Vale, pues mete una poti Y una venda Bandana de las estepas ventosas ¿Esto para quién es? Ah, para él, ¿no? Le da 1 de coraje Esta bandana de cuero mantiene el pelo alejado de la cara durante el combate Esperemos que el pelo también sea lo suficientemente grueso para proteger de los golpes Ay, tío Botas de ingenuidad élfica Mira, son para ella Cero de protección Le da resistencia por turno 2 Qué guay Qué guay como se le equipan las cosas, ¿no? Resistencia Turno Esto Durante el combate la resistencia se regenera en 3 más 2 puntos por cada punto de constitución sobre 10 Ah, la resistencia es lo de las habilidades Guardar No me había guardado todavía, tío Ese es heria el mismo, ¿sabes? Partida guardada ¡Ey! Me gusta el juego Me gusta un montón ¿Hacemos una serie, chicos? Yo por mí encantado, ¿eh? Si es así Dejad un buen like para apoyar Que eso ayuda muchísimo Motiva Y nos vemos en el siguiente capítulo Chao